Miren, aquí está una clave de cantera Miren, aquí está una clave de cantera El Instituto Nacional de Antropología e Historia es la de mantener asegurados los monumentos históricos como este que estamos viendo aquí en San Felipe municipio de Valle de Zaragoza en estado de Chihuahua Asegurar los bienes implica ante cualquier tipo de siniestro natural o provocado por el hombre tener la capacidad económica para restablecer los edificios de que se trate En este caso, en el estado de Chihuahua durante 2015 fueron cinco los monumentos intervenidos para el bien de la protección y conservación del patrimonio histórico chihuahuense de un lado y esa muesca tiene que ir vertical porque horizontal no caben los ladrillos entonces su posición es esta que aquí sí cabe y se va hasta el tope y le damos una untadita, una buena embarradita por todos lados hasta arriba para que quede completamente ahogada la pieza igual con los golpecitos se acuña unos golpecitos para que llegue Ahorita donde vamos es para Bonoyaba y la misión es la de Santiago Apóstol Es una de las primeras misiones que hubo en este territorio Es una misión muy importante porque en los inicios fue la frontera de lo que eran los indios conchos y los indios rarámuris Ahorita vamos a pasar al río Satebo era lo que limitaba a los dos Estamos haciendo una reparación en unas grietas que se encontraron El muro lateral se ha ladeado, se puede decir Se desplomó 43 centímetros Entonces lo que vamos a hacer es quitar peso que tiene Lateral, que son los contraforcimientos que le pusieron hace 40 años, 30 y 20 Al darse el muro lo primero que hicieron fueron reforzar los contrafuertes con este bloc Hicimos calas al interior y encontramos que los contrafuertes de adobes los que creemos que son los originales están adentro Entonces los forraron Esto creó más peso, hizo que el muro se desplomara más Después de eso pusieron este contracimiento de ladrillo Está como dos metros de altura Todavía vieron que venía ladeando más el muro Y al final pusieron este contracimiento de mampostería pegado con cemento Esto ya como tiene más de 30 años Ya vemos que el muro no se le ha dado absolutamente nada De hecho ahorita cuando quitamos las vigas para ponerlas nuevas Pensábamos que por lo menos iba a tronar o se iba a hacer alguna grieta Pero no, ninguna grieta se ha hecho nueva Entonces eso ya nos da la razón De que no tenemos por qué mover el muro Más que cambiar las vigas El muro ya no se va a venir para abajo ni se va a mover Cuando pongamos, consolidemos toda la cubierta Todo lo que son las vigas de arrastre Pongamos las vigas de carga enterrado Ya vamos a tener esta estabilidad Arriba, en la parte superior Y ya es cuando vamos a poder quitar todo esto Ya para que el muro trabaje como debe de ser Lo que están haciendo ahorita los muchachos es revolver la cal ¿Qué es esta cal? Es un óxido de cal La cal es una piedra Entonces se cumplió un ciclo De la piedra la meten al horno Ahí es donde la cocen Sale una piedra más chiquita Casi polvo Y eso lo llamamos cal viva O óxido de cal Ahorita en agua se llama el apagado de cal Lo que se obtiene de esta Mira, préstame tantita Sácala Es una pasta Se ve muy rica Y esta es la que ya se revuelve con la arena Para hacer los enjarres La tienen que estar meneando Porque todos los días Porque se hace grumos Y a la hora de zarpear para el enjarre Si queda un grumo, explota Entonces ese enjarre nunca se va a pegar Se agregó más hileras de adobe De este lado Porque las vigas Las tenían Con pendiente Las vigas Y eso está prohibido hacerlo Porque te genera más empuje Para el muro que tenemos la idea Las vigas tienen que ir totalmente a nivel Y ya arriba de las vigas El terrado Es el que le da la pendiente Le llamamos diamantes Dependiendo de dónde va la bajada Ya con el terrado le da Aquí vamos a poner terrado La capa de compresión Y lo bueno es que vamos a poner lámina Para que no pase nada Y canalón sobre el exterior Por eso este lado Se tuvo que poner más hiladas de adobe Si se ven las vigas Que están ahí Aunque no esté en la posición En la que van a quedar Ya están niveladas Esto se encontró en la torre Estaba abajo de una gotera Y pues se puede ver el baúl Está todo empolvado Ya tenía mucho tiempo ahí Estos son palos ideales También de plata Y grabados todos Esto lo que vamos a hacer Es limpiarlo Y dejarlo como estaba Los vamos a dejar ahí también En la torre Pero como Un musa de sitio ahí Para que la gente vea Y que las cosas se queden Donde van En el templo Donde de un principio Iban a estar Este es un edificio Que data de las primeras épocas De colonización De este territorio fronterizo Y fue fundado Como un pueblo de indios Entonces el edificio Pues tiene alrededor De 300 años de antigüedad Y en distintas etapas De construcción Llegó a tener La imagen que estamos Nosotros viendo En el 2006 Hay un evento torrencial Que inunda La ciudad Y en este punto En específico El tirante de agua Alcanza Un nivel de un metro Sobre el arrasante De la calle Que más o menos Implica una altura Al interior del edificio De este tamaño Entonces El daño estructural Que sufre Es en este cuadrante En el cuadrante Suroriente Del edificio Alcanzando Un tirante de agua Hasta aquí Entonces Se colapsa el edificio Y se reinicia Este La restitución De muros A través De Trabajos previos A lo que estamos haciendo La fachada Que Que cayó Que se colapsó Fue precisamente La fachada principal En 2008 Este Y A partir de eso Se volvió a reconstruir La fachada Y se volvió a incluir La La espadaña Pero Como les comentaba Hace un momento Este Originalmente El edificio No contaba Con una espadaña Solamente con Esta arcada Hecha de ladrillo Vamos a restituir La forma Original Del techo Actualmente Pues Este Nuestra Cuadrilla De trabajo Está Desarrollando Todas las actividades Relacionadas Para la seguridad Estructural Del edificio Aquí En esta En esta zona Del edificio Es donde Tenemos El Acusado Lo que es El mayor Daño Estructural En la parte Exterior Aquí El corte Del sustrato Nos puede Dar idea De todo El relleno Que teníamos Que provoca Que el nivel De agua Suba Entonces Esta Corresponde A la zona Del altar Donde Tenemos Una fisura Desde arriba Hasta abajo Y estamos Conteniendo Un poco Las cargas Estructurales A través Del terraplén Que tenemos Nosotros Montados Aquí Nuestros Compañeros Este Hemos Hecho Un Estudio Minucioso De la técnica De construcción Dimensiones De los Adobes Y en esta Zona Donde ya Se desmontaron Los muros Hemos Este Resguardado Las tierras Del Material Original Para poder Darle Forma Nuevamente Y Volver A restaurar Los muros Que fueron Dañados En esa Inundación El adobe Se llama Sipanali Sí El adobe Sipanali Bien aplastado Para que se lleve Bastante tierra Con zacate Este Para tiempo De frío Pues Se pone Calor No hace frío Con adobe Bien Todo lo que es La obra exterior Del edificio Que la captación De las lluvias Extraordinarias Baja por un Canal Que vendrá Bordeando el área Del panteón Y finalmente deriva Al vaso De captación Bueno aquí nos encontramos En lo que viene siendo El vaso De captación Pluvial Este vaso Se va a encargar De recibir El agua Que de manera Natural Se precipite Sobre el previo Sobre el templo El vaso Nos sirve Para Reabastecer Los mantos Freáticos Los mantos Subterráneos Entonces Lo que están Viendo aquí Son unos bloques De concreto Reforzado Con malla Electrosoldada Díaz ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito más cuerda. Estas son las plantas que Marina quitó de arriba. Son conocidas como cornetones. Crecen por la humedad que se filtra. De hecho, están casi todas en las bajadas pluviales. Una vez que las quitamos, de todas maneras, tiene la raíz. La raíz hay que matarla con herbicida. Es un líquido que vamos a estar inyectando. Y vamos a tratar de chorrear la mayoría de la superficie superior para que ya no crezcan nuevas en ningún lado. Y así evitar el riesgo que significa estarlas quitando. Aquí en la cúpula se le puso una taladera y luego una imitación. Vieron que se seguía filtrando el agua y le pusieron esta capa de impermeabilizante que afectó más. Y ahorita estamos... Esto está todo hueco. Se tiene que estar quitando todo. Enjarrar de nuevo y ya poner un impermeabilizante. Al final vamos a regresar la imagen como era originalmente, que la cúpula era blanca. Y bueno, vamos a dejar la linternilla reparada porque se ha perdido mucho el acabado de la linternilla. En esta parte de aquí, en la parte superior de la bóveda, toda la parte longitudinal, existía una pequeña fisura en el yeso. Esto se arregló mediante una malla elástica de plástico, pues. Y ya sobre eso se rezanó con el mismo yeso, cubriéndose por completo. Después se le dio varias manos de pintura del tono de toda la bóveda para perder el parche de yeso. Bueno, ahí podemos ver el tono de verde que tenemos en esas piezas de yeso. Esa pieza no se quiso consolidar y dejar otra vez el color dorado porque vemos que el porcentaje de pintura que tiene es más del 50%. Se tocó aquí lo donde ya estaba totalmente perdido. Ese verde de aquí abajo, al principio nosotros pensábamos que era una especie de oxidación del material al erosionarse. Pero no. Descubrimos en una parte que la pintura que tenemos debajo del color blanco es un verde color pistache. Y a la hora de haber filtración de agua, el agua escurrió y remojó la yesería pintándolo de ese color. Y es por eso que tenemos ese tono en las yeserías y no un blanco salitre. Bueno, una de las piezas que más nos costó trabajo reintegrar fueron las que se aprecian en la parte superior central de la cúpula. Trataron de quitar una, estaba muy pegada, entonces tuvieron que tomar una fotografía, escalarla y tardaron más o menos una semana en poder hacer el molde de fibra de vidrio para sacar las piezas. Y al final vemos ese resultado que a mi parecer, al parecer de Marina, del padre y de la comunidad, pues es muy satisfactorio porque ahí vemos lo que es un criterio de restauración en sí. En la restauración es algo que tienes que, hasta la hora de pedir el material, tienes que agarrar la tierra y sentirla para ver si es buena. No nada más pidiendo, ah, quiero concreto de tanta calidad. No, no. Pues un temblor que cayó, se colapsó la iglesia, no supimos más por qué. Pidimos ayuda a INA y nos la aconseñaron, aquí nos están arreglando la iglesia. Este muro colapsó por tanta humedad en la cimentación, por haber cambiado la corriente de las láminas. Se acumuló mucha humedad en las bases, posteriormente un movimiento telúrico, un pequeño temblor y esto colapsó con todo el techo y la gran parte del muro. Se cayó todo lo que es esa pared, todo. Parte de esta, las vigas, muchas se quebraron. Procuramos que la misma gente de aquí, que ya se haya dedicado a construir adobes, a elaborar adobes, fueran los que ellos mismos los hicieran, para generar también derrama económica y generar más empleos aquí en la comunidad. Hay personas que se encargaron de elaborar los adobes y tuvieron muy buena calidad de mano de obra. Un adobe resistente, que afortunadamente es bien elaborado, hace un buen tiempo y a buen precio, sobre todo. Entonces, afortunadamente contamos con los adobes conforme así van requiriendo en el proceso del levantamiento del muro. Los monumentos históricos son edificaciones construidas en el estado de Chihuahua entre 1600 y 1900. Tiene que ver con la época virreinal y el siglo XIX. En esta época se ubican los cinco monumentos que han sido intervenidos con los recursos recuperados después de los siniestros. Gracias a esos recursos, hoy tenemos edificaciones como esta de San Felipe, que fueron levantadas de nueva cuenta siguiendo la tradición constructiva, el uso de la madera, la cantera, el adobe y sobre todo la sabiduría de los artesanos que siguen conservando estas técnicas constructivas. Estos adobes elaborados con el material de reuso que fue destruido con el siniestro, huelen a virreinato. Eso es lo importante en un proceso de reconstrucción, que el monumento mantenga su esencia y nos siga hablando de una historicidad. Esta arena la traen del río, es traída desde Valle de Zaragoza esta arena, muy bonita arena. ¿Y luego perfilas también bien ahí? Bueno, aquí lo que se hizo en cuanto a la cubierta. Si te fijas, hay unas vigas que están pintadas. Con el colapso del muro, se vino, jaló también el techo junto con las vigas y el peso del terrado quebró la mayoría de las vigas. Entonces lamentablemente no pudimos utilizar las vigas pintadas con policromía porque son las originales. Lo que hicimos es tratar de rescatar las más que pudiéramos, que son las que están cada tres vigas nuevas, están unas con policromía. Si te fijas, también aquí los cinteles de las ventanas utilizamos vigas con policromía para que se vea la esencia del edificio. Y las otras que pudimos rescatar, que tienen los cabezales podridos, son las que vamos a poner en el presbiterio. Todas las ménsulas son originales. Se hizo un trabajo muy largo con chavos de Servicio Social de Bellas Artes que fueron quitando toda la capa de cal que había tenido, que se acumula con los años cada vez que pintan el templo. Se hizo una limpieza, por eso ahorita todas están recubiertas con plástico para que no se volvieran a llenar de polvo con los trabajos del interior. No, hasta aquí, aquí. Sí, porque arriba no se van a ver nada, se van a ver bien chiquitas. No, no, espérate, cámara, yo tengo tres allá. Ya completamos tres vigas. ¡Ajá! ¡Órale! ¿Le pusiste el ladrillo que te pedí? Sí, tiene ladrillo abajo. Todas tienen ladrillo. ¿Tú dices si te gusta o si no te gusta? Sí, sí me gusta. Sí, sí me gusta. ¿Qué experiencias deja intervenciones en estos tres templos? Los tres son bien diferentes, pero los tres dejan experiencias bien fuertes. Aquí, sobre todo, que es donde más estuvimos trabajando y fue, yo creo, aquí tanto como en Vamonollaba, pueden hacer las obras más grandes porque es reconstrucción total. Todo el estudio de la técnica, ver ya en físico lo que hemos estado trabajando desde un año atrás, en el escritorio, en papel, en la computadora, sumar números y ver que en todas casi nos cuadró. Que obviamente la conservación y la protección se hace con dinero, un seguro que responde ante este tipo de siniestros, pero también hay mano de obra especializada aquí. Sí. De la mano de obra especializada, ¿dónde se nota? ¿Dónde podemos ver esa mano de obra artesanal especializada? En todo. La mano de obra, bueno, Vamonollaba y aquí en San Felipe, el maestro fue Armando Becerra y es el que dirigió a los albañiles. La mano especializada se ve hasta la separación del material colapsado. Eso para saber diferenciar lo que es la tierra que vamos a volver a reutilizar y lo que es escongruical. En la elaboración de adobes, no cualquiera te hace adobes, entonces esa ya es mano especializada. También muy claro de que este esfuerzo no puede quedar en simplemente una entrega de una obra, ¿no? Es un monumento histórico aquí donde estamos, cumple una función social para la práctica religiosa de la comunidad, pero también debe haber una responsabilidad frente al monumento. Los daños que tenía el templo no eran porque estuvieran abandonados, son por intervenciones que la comunidad le fue haciendo bien intencionadas, pero que a la vez no... Desde hace 50 años empezaron a hacer esas intervenciones y ahorita, bueno, están pagando los daños, pero es porque la comunidad está proactiva y está haciendo las cosas. Habrá quienes no vean estos edificios como monumentos, lo ven simplemente como un espacio de práctica religiosa. No se trata de quién tiene la razón, si el mundo liberal o el religioso, sino es que son espacios comunitarios, emblemáticos, trascendentes, y como tal merecen un trato de mucho respeto en su arquitectura y en sus intervenciones. Música Gracias por ver el video.